hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con el vídeo número 4 de la reparación de la pantalla AOC modelo LE32W454F si recordarán pues este televisor le hemos trabajado a fin de resolver la falla que nos está representando la cual pues únicamente nos mostraba protección y en el vídeo número uno presentamos también referente a esta falla como puedes ver esta pantalla internamente está completamente sucia ok está manchada no sabemos qué tipo de sociedad tiene internamente por tanto nosotros en este vídeo tutorial vamos a trabajarle a resolver esta avería muy bien para esto vamos a utilizar dos materiales muy comunes principalmente alcohol de este que estás observando acá junto a eso también vamos a utilizar este otro tipo de material el cual es una espuma limpiadora de multiuso que se puede encontrar en cualquier lugar ok entonces con eso vamos a buscar nosotros resolver este problema entonces señores los que no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan y que siempre se acuerden de activar la campana y de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subamos al canal ok entonces nosotros para desarmar esta pantalla y aquellos que se inician en este tipo de reparaciones deben de saber que es necesario comenzar quitando el marco en estadio retirar los tornillos y los seguros plásticos que trae cada uno de estos marcos muy bien como puedes ver acá ya he retirado todo eso y ahí señores ahí pueden observar con mucha claridad donde se encuentra la suciedad que nos está representando una mancha en esta pantalla y ahí como puedes ver el panel está completamente sucio esto ocurre muchas veces porque hay una clase de bichos o serían como hormigas las que entran acá en los orificios y terminan generando este tipo de averías muy bien entonces nosotros esto es lo primero que vamos a hacer vamos a humedecer un paño con alcohol o un trapo como tú estás observando y de esta manera nosotros vamos a limpiar completamente todo el panel muy bien voy a hacer eso y luego continuamos con el tutorial y muy bien ahora sí ya hemos dejado nuestro panel lo suficientemente limpio y vamos a continuar con lo que sería esta capa plástica esto es donde se vuelve un poco más complicado porque estas capas comúnmente con un poco de humedad terminan de mancharse de peor manera muy bien aquí ya hemos retirado este marco plástico y vamos a revisar si solo es esta capa la que está causando el problema acá tenemos lo que es la segunda capa y puedo darme cuenta que afortunadamente sólo es la capa número uno la que está más dañada esta segunda capa la observo que está limpia y esta última capa la capa número 3 veo que únicamente tiene un poco de polvo cosa que no nos va a afectar a la hora de resolver esta abriga muy bien y acá tenemos lo que es la letra led todo esta capa que refleja la luz en esta pantalla pues también se ve que está completamente limpia así es de que sólo vamos a trabajar a lo que es la capa número uno vamos a aplicar las técnicas antes mencionadas y vamos a buscar resolver esta abriga muy bien acá tenemos ya lo que es la capa y de la misma manera que hicimos con el panel vamos a pasar un trapo húmedo con alcohol pero lo vamos a hacer de manera uniforme vamos a limpiar completamente toda la capa esto es para que a la hora de que el alcohol se seque no vaya a quedar manchas un trapo húmedo con alcohol pero vamos a ir así como aquí va a estar una capa esto es lo que es lo que está haciendo es que no se nos va a quedar un poco más todo el año vamos a hablar del muy bien acá ya hemos limpiado con el trapo y con lo que es el alcohol pero como pueden observar aún tenemos estas manchas si nosotros montamos estas capas y armamos el televisor de esta manera pues sin duda siempre vamos a observar suciedad en la pantalla por tanto vamos a utilizar el siguiente líquido lo que es la espuma limpiadora de multiuso por este lado la tenemos como pueden observar este es un material muy muy bueno que nos va a servir para incluso desinfectar completamente lo que es esta capa y lo vamos a aplicar de la siguiente manera algo importante también es de que este spray trae este tapón el cual nos va a servir para eliminar completamente toda esa mancha lo vamos a hacer de esta manera muy bien vamos a hacerlo de manera circular así como estaba observando a modo de retirar completamente toda la suciedad que aún ha quedado en esta capa pero también lo vamos a hacer de manera uniforme a toda la capa esto es para que no queden zonas un poco más limpias zonas más sucias vamos a realizar esto por dos veces después de eso vamos a verificar si la capa ha quedado completamente limpia y vamos a armar la pantalla para verificar si la falla se ha resuelto ok muy bien como puede jose observar ya le hemos hecho la limpieza correspondiente yo puedo observar que ha quedado correctamente limpia y ahora pues voy a colocarla en el lugar correspondiente y vamos a efectuar la prueba y ver pues si el problema se ha resuelto y y y y y y y y muy bien acá pues como puedes ver ya la hemos armado ahora vamos a conectar la red eléctrica vamos a encenderla y vamos a verificar si el problema se ha resuelto vamos a presionar la tecla power muy bien como puedes ver ahí tenemos la pantalla completamente blanca y limpia internamente y acá lo que es el fondo azul de la misma manera como puedes ver efectivamente nosotros hemos hecho un buen trabajo acá ya no tenemos mancha ya no tenemos sombra y la pantalla ha quedado completamente nítida reparada y resuelto todos los problemas muy bien señores de esta manera fácil y sencilla hemos resuelto la avería en esta pantalla de la marca aoc nos vemos hasta el siguiente tutorial y y y y y y y y